Muy buenas tardes a todos, me llamo Pablo Lombardo, muchos de vosotros ya me conocéis de sesiones presenciales virtuales, webinars y demás actividades docentes que desarrollo en EUD Business School y sobre todo a lo que yo me dedico es a los recursos humanos y hoy voy a compartir la pantalla con ustedes, quiero que darles la posibilidad de tener algunas claves respecto a uno de los grandes temores o desafíos que enfrenta cualquier estudiante de posgrado y cualquier persona adulta en este mundo tan particular, como es el caso de nuestro mundo laboral. He titulado a esta charla, mi trabajo es buscar trabajo, porque a lo largo de los años esta ha sido la imagen con la que muchas veces me he enfrentado al hablar con mis alumnos. Frustración, rabia, tristeza, preocupación. ¿Por qué? Porque lo que están intentando abordar no lo consiguen en los tiempos y con las expectativas que ellos tienen respecto a sus ideas de cómo hacerlo o de cómo enfrentarlo. Hablamos de, cuando hablamos de buscar trabajo, estamos hablando de fundamentalmente, y es en lo que yo me voy a centrar, un trabajo que tenga que ver con lo que yo quiero hacer, un trabajo que me permita crecer y desarrollarme, no un trabajo salvavidas. Para un trabajo salvavidas, y lo digo ahora y creo que no lo volveré a repetir, es muy sencillo. Va uno por la calle y donde vea se busca, uno entra. Y si uno acerta, acierta, perdón, lo pillan. Recibe el dinerito que necesita y sigue adelante. Yo no voy a hablar de ese tipo de búsqueda de empleo. Vamos a hablar de una búsqueda de empleo y de buscar trabajo de una manera mucho más asociada a la idea de nuestro desarrollo profesional. Entonces, el primer punto con el que hay que arrancar es el de conocerse a sí mismo. Y esto tiene que ver con que uno es como esta foto en el mundo del trabajo. Si aquí yo les empiezo a preguntar qué ciudad es, pues el que la conozca muy bien acertará, y el que no la conozca estará buscando un signo para identificarla. Pues no, no hay una torre de hierro por ahí, no, no hay un río que pase por el medio, no, no hay una montaña. Solo vemos edificios, 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 edificios. Esta es la metáfora de la igualdad. Todos, entre comillas, somos iguales cuando estamos refiriéndonos al mercado laboral. Licenciados con uno o dos programas de máster y una experiencia profesional. Es decir, en principio, para las empresas, todos somos iguales. ¿Por qué para las empresas todos somos iguales? Porque ellos contratan de acuerdo a un perfil. Entonces, yo la primera propuesta que le hago es, vamos a trabajar al revés. Si yo quiero buscar trabajo, lo primero que tengo que tener claro es quién soy yo. Y lo primero que tienes que hacer es desarrollar tu marca personal. Tu marca personal va a ser aquello que tú vas a resaltar que va a permitir a una empresa identificarte como único e irrepetible. Es aquello que tú tienes y que tú muestras que efectivamente te hace distinto respecto al resto de profesionales que pueden estar compitiendo por un puesto de trabajo. Hay tres términos en esta definición que son muy importantes recordarlo. Valioso, útil, fiable. Esto hay que tenerlo presente. Siempre. No podemos dejar de atender a esos tres elementos de diferenciación. La idea de la marca personal es trabajar cuatro preguntas fundamentales. ¿Cómo eres percibido? ¿Qué te hace distinto, innecesario o necesaria? ¿Qué beneficio perciben los demás a través de lo que tú eres u ofreces? ¿Y cómo te definiría alguien que te conoce bien? Esto es, tomar conciencia de la importancia que tiene, tener claro lo que uno muestra, lo que uno quiere que se vea resaltar y hacerlo destacar de cara a la búsqueda de empleo. Si ustedes recuerdan en dónde está Waldo, dónde está Wally, la tarea siempre es encontrarlo y lo que vamos es a buscar sus marcas de identidad. Cada uno de nosotros las tiene, pero en la mayor parte de los casos nosotros no somos conscientes de cuáles son. Entonces, si por ejemplo ustedes me dicen que son honestos, yo como empresa, primero los voy a creer porque qué elementos tengo para definirlo, pero en realidad yo asumo que todos son honestos. Por lo tanto, esa no es una marca de diferencia. Tengo que ser algo más que ser honesto. Por ejemplo, uno que se trabaja, una idea que se trabaja mucho, trabajo bien en equipo. La mayor parte de las empresas esperan que la gente que contratan trabaje bien en equipo. Entonces, probablemente, esa no sea la mejor manera de anunciarse. Siempre que trabajamos la marca personal, lo que intentamos es configurar una serie de elementos de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra persona, de cara a lo que vamos a mostrar al mundo para que el mundo diga, uy, qué interesante, este es una persona que puede ser útil para esta empresa. Entonces, cuando uno está configurando su marca personal, uno tiene que hacer una profunda reflexión de aquello que es propio de uno, que si uno hace una encuesta entre los que lo conocen, siempre sale ese rasgo o esa referencia. Por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia a hacer sentir bien a los demás y se lo dice todo el mundo. Pues dígalo usted, conviértalo en parte de su marca personal. La marca personal, en el fondo, es un resultado. Y lo que hay que realmente trabajar, y es lo que diría un marketingiano, es el branding personal. Esto es lo que a ustedes les toca hacer ahora. Y esto nos toca hacer a todos cuando queremos enfrentarnos a una búsqueda de empleo exitosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener clarísimo quiénes somos, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que tenemos, y sobre todo, por qué puede ser interesante que eso que yo tengo, una empresa lo tenga para su beneficio. Entonces, la marca personal sirve, en primer lugar, para diferenciarte. En segundo lugar, para hacer lo que otros necesitan. Esto es como, qué mejor manera de vender agua que ir a un desierto. Entonces, a veces, uno de los grandes problemas que muchos profesionales, este, con el mejor sentido, este, afrontan cuando se enfrentan al hecho de buscar empleo, es, oye, yo no soy lo que esa empresa necesita. ¿Por qué? Porque en el fondo, más allá del perfil, más allá del perfil, no ofrezco nada que sea lo que ellos están buscando. Y, igual que Wally, nosotros tenemos que, en nuestro branding y nuestra marca personal, es lo que nos va a permitir ser encontrados, ser elegidos y ser contratados, que es de lo que se trata aquí. Bien, entonces, la pregunta siempre es, ¿cuál es el motor o cuáles son los motores que nos deben guiar de cara a la construcción de esa marca personal? En primer lugar, nuestra marca personal tiene que mostrar que brindamos utilidad. Vamos a hacer a personas, hombres o mujeres, más útiles para cubrir una posición y, este, al, este, satisfacer las expectativas de la organización. Por otro lado, debemos generar confianza. Esto es, somos aquello que decimos que somos. Yo hago mucha, mucho énfasis en que más que hablar de lo que sabes hacer, habla de lo que has logrado. Por ejemplo, y aunque haremos una referencia ahora, cuando nos refiramos al currículum, VITE, una de las cosas que hay que destacar es lo que yo he logrado. Si yo le he ahorrado dinero a la empresa, si con mi trabajo en mi experiencia profesional, mi empresa ha mejorado un proceso, si yo he contribuido a ganar un premio, todas esas cosas, eso hay que resaltarlo, porque eso es lo que marca la diferencia. Y por último, hay que estar visible. Y de esto de la visibilidad vamos a hablar un ratito al hacer referencia al mundo digital. Así que, lo primero que tenemos que tener claro es qué valor voy a aportar. Y no solamente es que lo voy a decir, sino que lo voy a demostrar. ¿Ok? ¿Para qué? Y es la primera recomendación. Háganse un inventario. ¿De qué saben? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus conductas típicas? ¿Cuál es su experiencia laboral? Pero no la experiencia laboral simplemente del nombre de la empresa, cuántos años estuve, en qué puesto estuve. No. Un poco más allá. En esta empresa hice este recorrido profesional. Logré estas cosas. Sobre todo, tener claro qué es lo que voy a contar y cómo lo voy a contar. También, tenemos que hacer en nuestro inventario, ¿dónde están nuestras limitaciones? No somos perfectos. Somos perfectibles. Por lo tanto, una de las cosas que es necesario, que siempre debemos tener presente, es que a veces, en este ejercicio, hay que ser el juez más severo de uno mismo. Y de repente decir, oye, por ejemplo, tengo un bajo dominio del inglés, tengo que mejorar. Y eso ayuda muchísimo a ir perfilando y mejorando la marca. También, ¿qué tipo de actividades busco y qué condiciones de trabajo pretendo? Ir a la búsqueda de un puesto por el nombre de la empresa, en principio, o por una posición solo, no es suficiente. Yo tengo que tener claro que si de repente yo quiero ser director o directora, la pregunta es, ¿por qué? Pues porque tengo 10 años donde he ejercido exposiciones de apoyo, porque me he formado con dos posgrados en estas áreas, porque, es decir, saber exactamente qué es lo que yo quiero encontrar. Porque, a veces, uno de los grandes problemas cuando buscamos empleo, es que apuntamos a todo lo que se mueve. No, señores, no funciona así. Ya les digo, esto es cuestión de cabeza. Y una de las cosas que es importantísima es hacer nuestra red de contacto, nuestro networking. ¿A quién conocemos y quién conoce a otra persona? La realidad es que el contacto individual y las recomendaciones siguen funcionando. No se han eliminado. Ustedes me dirán, bueno, Paolo, pero es que no es serio ir con una recomendación. Si es una recomendación de contrátelo, no importa para lo que usted lo quiera, es decir, y de repente me contratan para limpiar el suelo, teniendo que la labor de limpiar el suelo es noble, pero yo estoy preparado para otras cosas distintas a limpiar el suelo, y no es lo que quiero, pues evidentemente no es una buena recomendación. Pero yo lo que tengo que tener claro es que efectivamente pretendo, quiero y sé a quién le tengo que tocar la puerta para decirle estoy a la búsqueda de una posición de este tipo o me estoy moviendo para encontrar este tipo de posiciones en una empresa o quiero una determinada empresa en un determinado sector. Todos tenemos una red de contacto. Explicítenla y sobre todo piensen que ya cuando la red de contacto funciona, está hablando por ti y se está comprometiendo. No es de recibo que haya alguien que te vaya y te diga, oye, aquí tienes a Paolo, mira a ver qué puedes hacer con él. No, se trata y lo que yo busco es que efectivamente la persona que me va a recomendar, me está recomendando porque yo tengo algo que esa empresa requiere. ¿Bien? Si tenemos claro la primera parte, ahora vamos a la segunda, el mercado de trabajo. En el mercado del trabajo se mueven dos grandes conceptos. Por un lado, la demanda, lo que las empresas buscan. Y por otro, la oferta, lo que los futuros empleados quieren conseguir. Entonces hay una demanda y una oferta, tanto de puestos como de personas que quieren insertarse en ese mercado. Si yo tengo un perfil y voy junto con todos los demás que están como yo a buscar empleo, las probabilidades de conseguirlo bajan enormemente. Si lo que las empresas buscan no está en el mercado, para las empresas es un problema. Entonces, la realidad es que entre la oferta de demandantes de empleo y las necesidades de las organizaciones, hay un divorcio. Hay, por ejemplo, sobreabundancia de títulos universitarios. Y perdonen que use esta expresión de esta manera. Hay más universitarios que los que el mercado laboral pueda absorber. Y hay posiciones que el mercado laboral no logra cubrir porque los perfiles no existen. O porque no hay interesados. Claro, ustedes me digan, Paolo, a estas alturas de mi vida, después de dos másteres y cinco años de licenciatura, yo no voy a ir a buscar trabajo como carpintero. ¿Vale? Eso es totalmente válido. Pero la realidad es que los carpinteros son muy demandados. ¿Por qué? Porque son escasos. Entonces, esa es una realidad. La otra es que hay oferta pública de empleo y hay oferta privada de empleo. Y cada una tiene una agenda distinta. Las ofertas públicas de empleo en todos los países se mueven con unas determinadas guías. Pueden ser instituciones, pueden ser personas y, sobre todo, el empleo que ofrecen puede ser de diversa calidad. Si lo que yo quiero es ser funcionario, por ejemplo, en España, yo sé que tengo que entrar por una oposición. Un examen donde yo tengo que cubrir un temario, superar una serie de pruebas y luego aspirar a alguna de las vacantes que puede que en ese momento existan o no. Y eso es lo que se llama hacer una carrera pública. Ahora, si yo conozco al diputado X y el diputado X va a conformar un equipo y busca a un profesional que tiene unas características como la mía y lo conozco, pues puede que de repente entre a trabajar para el Estado, pero en un puesto de asesor y será un puesto temporal. Esa es una línea de oferta. Luego está la oferta privada. La oferta privada es la que tienen las empresas en los diversos sectores de acción donde ellas se encuentran y que van renovando continuamente. Hay ofertas que hacen las empresas que están muy relacionadas, por ejemplo, con la temporalidad. O hay ofertas que hacen las empresas que están relacionadas con la sustitución de personas que han cubierto un ciclo. Esto, esta oferta privada es lo más variada. Pero en realidad depende de quién soy yo, de lo que yo me he dedicado y demás. Yo debo estudiar cuál es efectivamente la línea de ofertas que una empresa ofrece. Hago un ejemplo. En consultoría, la inmensa mayoría de las consultoras tienden a contratar en general personas jóvenes que están empezando su carrera profesional, es decir, puestos junior. ¿Por qué? Porque en esas empresas la tendencia es hacer una carrera dentro de la organización. Hay otras empresas donde se contratan determinados perfiles que van a estar por temporada. Por ejemplo, en el sector retail. Entonces, aquí es donde yo tengo que decidir cómo voy a actuar, de qué manera voy a afrontarlo. Entonces, si yo tengo esto claro, debo de intentar, en la medida de lo posible, que yo, que busco un empleo, acierte con una empresa que quiere cubrir una vacante. Nos tenemos que encontrar. Las empresas buscan y las empresas tienen muchas formas de buscar. Bien los anuncios de empleo o bien a trabajo a través de consultoras. Inclusive por sus propias redes de contacto. Por el otro lado, estamos los profesionales que estamos buscando empleo y que lo que hacemos es bien presentarnos a una oferta. En este caso, la acción es reactiva. O bien por una acción proactiva que muchas veces los profesionales no hacen. Que es ir a una autocandidatura. Para ir y enviar la solicitud, aunque la empresa no esté demandando una vacante. No esté intentando cubrir una vacante. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen algo, queridas amigas, queridos amigos, que se llama archivo de elegibles. Y contra lo que ustedes crean, las empresas lo mantienen y lo trabajan. Entonces, si yo quiero trabajar, me lo estoy enviando en Amazon, yo puedo perfectamente enviar mi currículum. Amazon no me va a rechazar y no me va a decir, no le voy a recibir su currículum. Ahora, si yo quiero mandar el currículum a Amazon, me tengo que hacer una investigación de quién es esa empresa, qué es lo, cuáles son los perfiles que usualmente buscan y cómo me voy a presentar yo ante ella. Así que, hay que determinar cuál es mi objetivo profesional, quiero trabajar para, cuál es mi perfil. Esto cuando hablamos del perfil, titulaciones, experiencia, competencia. Cuando hablamos de competencia, son características de mi persona que me han hecho exitosos en puestos anteriores o en la propia empresa en la que estoy trabajando. Y por último, atender a los requisitos del mercado laboral. Si yo quiero trabajar en una empresa, pero lo que está ofreciendo en la oferta es, en condiciones inferiores a lo que yo tengo, yo tengo que evaluar una decisión. Me voy a la empresa de mis sueños a ganar menos dinero en una posición inferior a la que tengo, o me mantengo y espero a una próxima oportunidad. Desgraciadamente, no tenemos, yo no tengo una bola de cristal, este, para poderles decir, hazlo o no lo haga. Pero esta es una realidad. Yo tengo que saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero, este, por dónde quiero ir. ¿Y dónde se publican las ofertas de empleo? En primer lugar, las ofertas de empleo se publican en las web de las empresas. Si usted entra a cualquier empresa consolidada, serie y demás, se va a encontrar con muchas razones, por muchas veces, con una cosa que se llama portal de empleo. Entonces, usted ahí puede revisar las ofertas que ellos están haciendo, las demandas que están planteando. No todas lo tienen, este, pero si empezamos por las multinacionales y seguimos bajando, nos vamos a encontrar que una buena cantidad de empresas tienen en su web un apartado de portal de empleo. ¿Qué pasa por revisar? A ver, quiero trabajar en el sector del lujo, sector lujo Madrid, pum, en San Google voy a encontrar una lista y de repente me tengo que ir web a web e ir mirando efectivamente lo que hay. No, yo quiero trabajar de administrativo para el Ministerio de Asuntos Sociales. Pues entonces, ofertas, empleo, ministerio, asuntos sociales y ver qué hay, ¿ok? Segundo, portales de empleo. Aunque hablaremos un poquito más al respecto, los portales de empleo son webs o sitios en internet que se dedican exclusivamente a publicar ofertas de empleo. En la mayor parte de los países, estos portales, al que busca empleo, no le cobran nada. El negocio de los portales de empleo son las empresas que demandan su servicio. ¿Cuál es el problema? La masificación. Entonces, cuando yo voy a enviar mi candidatura, soy el 400 de la candidatura. Un problema, porque evidentemente estar en el puesto 400 de las solicitudes implica que evidentemente hay 399 que podrían ir antes que yo. Pero es una realidad y podríamos perfectamente hacerlo. Pero en los portales de empleo hay que trabajar segmentadamente. No deberíamos abusar de los portales de empleo inscribiéndonos en todas las candidaturas que se nos pueda ocurrir. Las redes sociales son también una fuente muy rica de ofertas de empleo y ofertas de empleo interesantes. Más adelante os haré algunas referencias sobre algunas redes sociales con las que hay que estar si uno está buscando empleo. Las bolsas de empleo que muchas veces se tienen en organismos públicos o privados y que efectivamente ayudan a ubicarlo. En algunas ocasiones, lo que encontramos en las bolsas de empleo es que muchas veces el empleo que se ofrece no es de buena calidad. Son puestos básicos, puestos operativos y puede que no sea lo más interesante. Pero nunca hay que dejar de revisarlo. Y por último, las empresas de trabajo temporal. Empresas que se dedican fundamentalmente a contratar personal que va a trabajar para otras empresas. En este caso, cliente suyo. Cada país tiene su propia legislación. Pero una cosa interesante de las empresas de trabajo temporal es que muchas veces trabajan para sectores determinados. Y puede resultar interesante no apelar al empleo directamente por los portales de empleo o las webs de las empresas, sino entrar y empezar a trabajar por las empresas de trabajo temporal. La mayor crítica que se le hace muchas veces a las empresas de trabajo temporal es que ofrecen trabajadores a empresas importantes sin las condiciones laborales que eso lo tiene. Pero, ya les digo, son todas las... Entonces, si yo tengo... Esto es la realidad. Si tengo a mis redes de contacto más este conocimiento, ya sé que para trabajar tengo mucho por hacer. Nosotros en EUDE, por ejemplo, tenemos un portal de práctica. Desgraciadamente, a veces no está tan actualizado como quisiéramos, pero es que evidentemente somos humanos y el volumen de ofertas de empleo es brutal respecto a lo que nosotros procesamos. Sin embargo, si lo que estoy buscando son prácticas de empresa, y esto es muy típico cuando hago formación de posgrado, aquí os dejo algunos de los portales que se dedican exclusivamente a la oferta de prácticas. Estas son en España, pero existen en otros países. En el caso de Student Job, Primer Empleo, Talentoteca o Intalentia. Quiero dejarles claro una cosa. Las prácticas de empresa son distintas al empleo regular, porque la idea de las prácticas es daros la oportunidad a los que estudiáis de formaros. Ahora, con el mayor respeto, si tienes 50 años y estás haciendo un máster, es muy poco probable que te contraten en práctica, porque la idea de la autoridad que concibió la función de las prácticas era para personas de 24, 25, 26 años. Es decir, gente que tiene una experiencia corta. A veces nos hacemos preguntas de por qué nos pasan tales cosas. Tenemos siempre que ver los requisitos, pero la palabra práctica está muy asociada a joven. Y joven inexperto o joven inexperta, profesionalmente hablando. Entonces, no tenemos que asustarnos si hemos tenido tres direcciones en nuestra experiencia profesional y cuando enviamos el currículum a unas prácticas, ni siquiera nos responden. Es que en realidad estamos lo que se llama sobrecalificados. Así que la segunda tarea, el plan de búsqueda de empleo. Siempre tienes que mantener actualizado y ampliada tu formación. Me quiero ir al mundo digital. Pues mira, tengo que estudiar digital. No solamente vale con que sepa hacerlo. Tengo que acreditarlo académicamente. Tengo que ampliar la experiencia. A veces yo quiero trabajar en consultoría y de repente una actividad que aparentemente no es de la misma naturaleza puede servir o puede ser útil para efectivamente estudiarlo. Tercer lugar, el currículum vitae adaptado a la oferta a la que me voy a presentar. Y en cuarto, haga su agenda. Este, dé a dónde voy a enviar, haga control, planifíquelo. ¿Ok? De la desesperación no queda sino el cansancio. Así que esto se trabaja absolutamente desde la razón, no desde la emoción. La emoción se la vamos a poner a otra cosa. Tips sobre el currículum vitae. Tiene que haber toda esta información. ¿Ok? Datos de identificación, autodescripción, historial académico, profesional y cualquier otra cosa que hable de usted. Mientras más personalizado sea mejor. Intente en la medida de lo posible adaptar el modelo a lo que la empresa busca o quiere. Si usted manda a una empresa de creativos un currículum que es un texto que parece el Don Quijote, no hay sino letras, pues probablemente ya empiece usted a decir cosas de usted. Piensa siempre que el currículum es como tu tarjeta de visita. Entonces, en esa tarjeta tiene que haber lo que tú eres y lo que tú quieres. Si tú eres una persona absolutamente clara, pues no utilices tonos oscuros. Y si tú eres una persona divertida, no utilices un formato solemne. ¿Ok? Aquí os dejo alguna de las muchas webs que hay donde hay formatos de todo tipo, tamaño, color. Una cosa que muchos alumnos me han preguntado y que yo aclaro. No es verdad que haya que hacer un currículum de formato marquetiniano para que te busquen. No. Tienes que hacer el currículum con los datos. La forma en que lo organices va a depender de ti. Una de las cosas buenas que tiene Internet es que nos da mucho, nos da mucha munición para decidir. Y cada país tiene sus criterios. Hay empresas que tienen ya formatos preestablecidos. Hay continentes como Europa, donde hay un currículum tipo. Hay países como España, que no admiten más de dos páginas. Y hay países como Venezuela, donde el currículum puede tener tres tomos. Ok, entonces, sencillamente hazlo como se usa en tu país. No te consideres universal. Aquí hay que trabajar de manera local. Lo siguiente es que siempre se debe acompañar un currículum con una carta de presentación. ¿Por qué la carta de presentación? Porque la carta de presentación habla de ti. Habla de quién eres. Habla de lo que está, por qué te estás presentando a la oferta. Te humaniza. ¿Ok? Frente al seleccionador. Entonces, mi consejo, no utilices los esquemas que existen en Internet. Las cartas prefabricadas, fábrica la tuya. Hazlo con tus propias palabras. Evidentemente, bien redactada, sin errores ortográficos. Pero, sobre todo, que sea la esencia. ¿Quién eres? ¿Qué ofreces? ¿Y qué buscas? Y señalo que en este momento muchas empresas están gratamente sorprendidas cuando, en vez de un currículum, el candidato o la candidata mandan un videocurrículum. Que es lo mismo que hemos hablado, pero con imagen y sonido. Se puede hacer sin mucho gasto. Aquí os dejo un enlace de una web que se dedica a ayudar a personas que quieren hacerse videocurrículum. Pero en el videocurrículum, el punto fundamental es que sí hay que hacer un guión, porque el video donde tú vas a contar todo lo que está escrito en el currículum, pues de alguna manera tiene que tener una secuencia, ¿no? Entonces, esto, a diferencia de los currículum, el pequeño detalle es que en el videocurrículum tu imagen sí va a estar presente. En el currículum yo puedo omitir la foto. Inclusive, en algunas empresas están ya pidiendo omitir los datos de identificación. No porque no sepan que tu currículum va a ser el tuyo, sino para que tu nombre y apellido y tus datos de identificación no condicionen el proceso de selección. Pero eso sería para otra charla. Pero yo simplemente os cuento lo que hay. Entonces, si os arriesgáis, hacerlo. Si en YouTube hay videos de todo tipo, tamaño y color, ¿por qué no hacer el tuyo con tu videocurrículum y adjuntar el enlace y que te vean hablar de ti por ti? Ojo, muy importante, no hacer que otro haga lo tuyo. Aquí no valen actores ni vale cambiarse el tono de voz ni nada. Hay que ser uno. ¿Ok? La entrevista de selección. Datos y tips para la entrevista. El primer contacto. Si tú colocaste un teléfono en tu currículum de contacto, ahí es donde te van a llamar. Y esa llamada, tú debes saber quién te está llamando. Si has mandado seis currículum a seis empresas distintas, anótalo en alguna parte para cuando recibas la llamada y la tomes, sepas quién está hablando contigo. En esa llamada lo que se pretende fundamentalmente es valorar si estás interesado o no en continuar en el proceso. Y sobre todo van a chequear que tú eres tú y que lo que dices es cierto. Recuerden que en el mundo de la empresa la mentira se castiga. Por lo tanto, no se puede mentir. Fin de la historia. No hay más nada que decir. Aquí nos van a preguntar si somos esa persona, si somos ese profesional, si hemos tenido esa experiencia y si queremos ir a una entrevista. Usualmente la respuesta debería ser sí, 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 estamos en el proceso. Si de repente ya nos han contratado y no nos interesa, es muy honesto decir no, gracias, no me interesa. Si yo quiero saber algo que es determinante, por ejemplo, si la oferta de empleo es para la ciudad donde yo vivo y no para otro lugar porque yo tengo dificultades para trasladarme, por ejemplo, y me lo pueden aclarar ahí, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque me ahorro todo el proceso y sobre todo las empresas agradecen la sinceridad y también las personas, los candidatos y las candidatas agradecen que las empresas les den clave. Si yo estoy aspirando a 30.000 euros de salario y la oferta se mueve alrededor de los 18, pues puede que directamente no me interese. Entonces, a veces nos absteremos de hacer determinadas preguntas, no podemos hacer las mismas preguntas que en la entrevista, pero sí podemos de alguna manera dejar claro. Bueno, esto es una oferta, es un contrato, un contrato temporal, lo que considere. Y la idea siempre es cerrar una entrevista. En esa entrevista se va a hacer un ciclo de una conversación organizada donde, en primer lugar, se van a, te van a, te van a dar datos sobre la oferta, es decir, te van a explicar cómo es el proceso, cómo lo van a llevar a cabo, este, qué rol juega cada uno de los elementos que estén involucrados en el proceso, le hace pruebas, test, dinámicas, etcétera. Luego, van a recoger los datos, van a conformar con el currículum delante, van a verificar y van a ampliar la información, y te van a hacer algunas preguntas tipo, sobre, bueno, cuáles han sido tus éxitos, cuáles han sido tus momentos menos exitosos, cuáles son tus puntos a destacar, cuáles son tus puntos de mejora, este, a qué aspiras y, en cuándo, y tu disponibilidad para la oferta. Y eso, usualmente, si la entrevista es una entrevista biográfica, está alrededor de 45 minutos. Si la entrevista es una entrevista de competencias en general, el tiempo de duración es mayor y, en vez de hacer una entrevista longitudinal como la biográfica, la van a hacer transversal, van a trabajar aspectos particulares asociados a las competencias que quieran evaluar. Pero eso te lo van a comentar, te lo van a decir, igual que te van a convocar a las pruebas o a las dinámicas. Pero la entrevista es muy importante. En la actualidad, COVID-19 mediante, se están haciendo videoentrevistas, la mayor parte de las empresas. ¿Por qué? Porque debemos reducir los contactos personales y porque en algunos países hay limitaciones auténticas. Entonces, hay que estar preparado para ello. Entonces, igual que no me preparo para una entrevista en vivo, me tengo que preparar para una videoentrevista. Para una videoentrevista, tengo que tener clarísimo que necesito, evidentemente, los elementos de naturaleza técnica, ordenador o tablet, una conexión a internet y un programa de videollamada. Debemos intentar en la medida de lo posible que en el momento de la entrevista donde yo me encuentre haya la menor cantidad posible de interrupciones, ruidos, etcétera. Porque me voy a ofrecer durante ese tiempo a la entrevista. Tengo que hacerlo como si estuviera. No es igual, pero es lo que hay. Y sobre todo, tengo que superar un miedo que es este, el de mostrarse frente a la cámara. La cámara no va a mostrar nada que tú no hagas. ¿Ok? Pero a veces la cámara cohibe, practica, preocúpate de hacerlo, de controlar, de saber si estamos en Zoom, pues evidentemente hay una serie de comandos de que efectivamente tienes los altavoces o los cascos, todo funciona, de que la cámara efectivamente se te ve, de que tú oyes bien y sobre todo, sé sincero, muéstrate cómo eres. Cuando yo digo sé sincero, estamos entendiendo que es la sinceridad de una entrevista. Evidentemente no conocemos esto, tendemos a mostrarnos mejor de lo que somos, pero lo que no hay es que exagerar. Y una cosa que es interesante, igual que vas a una entrevista vestido para la entrevista, aunque se te vea medio cuerpo, te vistes, medio cuerpo para la entrevista. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo requisito, la misma rutina. ¿Qué se valora positivamente en una entrevista? En una entrevista se valora ser auténtico, se valora ser abierto, responder a todo aquello que se considere que se puede responder, que no ofende, que no limita, tener iniciativa, no hay que ser excesivamente agresivo, pero no hay que tampoco mostrarse como si uno fuera un zombie que responde mecánicamente y sobre todo en el momento en que haya una pregunta que pueda resultarte complicada, asúmelo y afróntalo de la mejor manera que puedas. ¿Qué es lo que no debes hacer? En las entrevistas de trabajo, la gente pasiva, la gente que parece que le importa todo igual, la gente que solo hace preguntas y no deja hablar al entrevistador, la gente que no se prepara, eso puntúa negativamente en una entrevista. Así que, señores, hay que trabajar y hay que saber hacer entrevistas de trabajo. Recuerden, si yo tengo clara mi marca personal, no necesito sobrevenderme, ¿ok? ¿Por qué? Porque la empresa va a saber que tengo y va a apreciar aquello que yo tengo. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer? Pues, pueden perfectamente colocar y presentarse a las ofertas en los portales de empleo. Yo aquí pongo los españoles, cada país tiene lo suyo, ¿ok? Pero, yo les digo, en España los cuatro más importantes son InfoEmpleo, InfoJobs, Trabajando o Monster, pero cada una de estas, muchos de estos portales también tienen su versión en otros países. ¿Se pueden usar? Sí. ¿Solo mejor? Depende. Yo siempre sugeriría que si ves una oferta en InfoJobs, intentes ver si es una empresa, si en el portal de empleo de la empresa está la oferta. A veces te redirigen a InfoJobs o a cualquiera de los otros portales. Las redes sociales profesionales, las que yo señalo aquí son las ocho más importantes en este momento para buscar trabajo. LinkedIn es la primera, pero Viadeo, Sheen, Domestika, Friends and Jobs, EmpleoMax o Eminalia también lo son. Ahora, una red social es distinto a un portal de empleo porque, y esto es lo interesante, en la red social hay que estar activo. Las empresas si miran los perfiles digitales de las personas. Sí, ponen tu nombre y tu apellido y además ponen imagen. Entonces, hay que ser cuidadoso. Entonces, pero, en una red social, una cosa que sí es importante es que mostrar aquello que uno quiere que se vea. si uno está interesado en el comportamiento de las personas en los entornos laborales, hace notas sobre eso, comenta noticias sobre eso y tiene actividad que se vea que no está simplemente usando la red como un portal de empleo. Ojo, en muchas redes hay la versión de pago. La versión de pago da muchas de las redes sociales muchas veces. En el caso LinkedIn, por ejemplo, dan muchas facilidades. Te dan un amplio catálogo de servicios y funcionan. Ahora, uno tiene que evaluar si uno se lo puede permitir o no, pero la versión gratuita suficiente. Y ojo, en las redes sociales están los directores y las directoras de recursos humanos de muchas empresas donde uno quiere buscar trabajo. Y los directores de producción y los directores de marketing y las directoras de financiera, esa gente a la que uno le puede tocar la puerta por la red social y decirle me encantaría trabajar en tu empresa, ¿qué tengo que hacer para? Así que no sean tímidos, por favor, no sean tímidas, por favor, interactúen, que para eso es una red social, por muy profesional que ésta sea. Las redes sociales no profesionales que tienen las mayores ofertas de empleo son en orden Facebook, Twitter y Meetup. como todo, yo recomiendo siempre a mis alumnos y a mis alumnas que todo lo que esté en Facebook que no sea, que no se pueda o no se deba mostrar se haga privado, ¿ok? el Facebook yo lo hago privado, no entra sino mis amigos, no lo ve nadie y no pueden subir fotos ni nada por el estilo y en Twitter hay que tener continencia verbal, se miran lo que la gente comenta en Twitter y recuerdo que en Twitter hay gente que tiene incontinencia verbal, dice y escribe aquello que piensa sin censura y a veces eso se vuelve en contra cuidado entonces en las redes sociales personales nosotros tenemos que usarlas debidamente y si hay ofertas de empleo pues ir a ellas y si lo que quieres es trabajar fuera de España hay un portal de empleo fantástico que se llama trabajar por el mundo que está muy orientado a muchos tipos de trabajo en muchos países y sobre todo dan mucha información ¿cuáles son las redes sociales más importantes para buscar trabajo en México? ah pues en este portal tú puedes encontrar esa información o ¿cuáles son los sectores donde más trabajo ofrecen en Colombia? pues en este portal vas a encontrar esa información o yo me quiero ir a Suecia porque me encanta el norte del mundo pues mira buscar trabajo en Suecia ¿ok? esto es lo que yo quiero que mis alumnos sientan cuando están buscando empleo que lo que están haciendo está teniendo resultados y tener resultados no solamente ser empleado tener resultados es ir a entrevistas y tener ofertas inclusive aquellas en las que uno puede decir no, gracias no estoy no estoy interesado ser escogido levanta el ego levanta el espíritu y sobre todo te dice a ti que efectivamente eso que tú has venido trabajando en tu marca tu currículum tus búsquedas etcétera funciona todo es paciencia y sobre todo foco foco en lo que quiero y en lo que busco dice mi estimado Simón Sinek la gente no compra lo que hace compra porque lo hace y que hace simplemente demuestra lo que crees así que señores todo lo que ustedes digan demuéstrenlo y con esto yo culmino esta parte abrimos el turno de preguntas para dudas e inquietudes si eres emprendedora y empresaria calificas para tu experiencia por supuesto Marianela ahora si tú este has sido emprendedora y propietaria y a lo que te vas a presentar es a una a un puesto donde están buscando un asistente administrativo básico tú evidentemente eres un Ferrari y ellos están buscando un camioncito este de estos pequeñitos entonces puede que de repente te encuentres con la famosa frase sobrecalificada entonces lo que hay que hacer es hay que intentar siempre en la medida de lo posible en la medida de lo posible hay que intentar acudir a ofertas donde esté al mismo nivel o de nivel superior al que uno tiene la debilidad es más vistas en una entrevista es la gente antipática el que llega que parece que te hace un favor ok a la empresa en en Venezuela dirían que va de sobrado ok soy un genio soy maravilloso este ni becas es tan guapo como yo cosas por el estilo entonces yo lo que creo es que sencillamente hay que ser como uno ojo un grado de arrogancia no es malo lo que pasa que no hay que perder la perspectiva la otra gran el otro gran problema en las entrevistas es no tener claro lo que uno quiere estar tan desesperado que estás dispuesto a aceptar lo que sea las empresas no funcionan así eso se ve eso se ve en las películas pero en realidad este no no tienes por qué mostrar mostrar ese grado de desesperación te lo decía al principio si estás desesperado hay forma más sencilla este de buscar trabajo a ver Ingrid pues si fuiste madre y te dedicaste a ello y has vuelto pues mira me parece fantástico cuéntalo así tal cual es que es que que quieres podrías contar que te fuiste un sabático y estuviste dos años dando vueltas por ahí pero va a resultar que te vas a tener que inventar una historia y cuando uno se inventa una historia este pues te van a repreguntar y si no estás bien entonces nada en la hoja de vida siempre hay que resaltar la lo más importante cuáles cuáles son cuáles son tus competencias cuáles han sido tus logros ok yo esa es mi opinión pero siempre hay que adaptarse esto depende de donde uno está la viadeo este Sebastián viadeo y zinc ok son las tres más potentes pero esto también depende acuérdate que hay redes sociales profesionales de muchos tipos si uno es médico donde debería buscar trabajo es en una red social de profesionales de la medicina si uno es creativo por ejemplo doméstica es la red social de los creativos entonces la edad ay 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 feliz 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 esa pregunta es determinante si desgraciadamente si el mercado laboral quiere gente muy preparada y joven pero no te lo va a afirmar con la rotundidad probablemente con la que yo te estoy diciendo en el mundo laboral tener menos de 25 años y tener más de 45 años son dos pecados capitales bueno si estamos buscando trabajo a los 45 años lo más probable es que no debas presentarte a través de ofertas directas a través de portales y demás sino por ejemplo con empresas de trabajo temporal o empresas que se dedican a reclutar personal para determinados sectores por ejemplo un manpower un expertir adeco ranzat es decir ¿por qué? porque ellos sí ofrecen determinados perfiles y sobre todo la idea es que la edad no sea un impedimento mi recomendación no pongas la edad ni tu fecha de nacimiento en el currículum para que por lo menos no te rechacen a la primera ok a ver no a ver Alexander no seas no seas extremista hay que tener identidad digital no tener identidad digital en este momento teniendo 30 años es de una de un es muy raro entonces lo que yo te digo es ten tu identidad digital trabajando para ti ten tu perfil de Linkedin trabájalo aunque tú tengas tu Twitter o tu Facebook o si tú eres de Pinterest pues lo único que evidentemente y te gustan las puestas de sol no pasa absolutamente nada ahora no lo pongas como la actividad más importante porque cuando pongan tu nombre lo que van a salir son todas las fotos de este de puestas de sol ahora si tú eres un creativo y tú eres un soñador nada mejor que hacer resaltar eso ok pero esas son pues cuestiones que a veces uno yo sí te recomiendo ahora fracaso laboral no por favor este eso son eso son palabras demasiado fuertes cuando tienes Alba cuando estás buscando trabajo y estás buscando práctica las empresas saben que no tienes experiencia entonces lo que tienes que hacer es mostrarte como lo que eres un junior a ver puede que tú seas un junior de 32 años si estás haciendo un MBA pues entonces tú sencillamente preséntate y si has sido directora pues pon que fuiste asistente de la dirección para que esto por ejemplo es una una realidad latina latinoamericana latinoamericana muchas veces por la carencia de talento hay personas que han ocupado posiciones importantes altas dentro de las organizaciones con unas edades muy bajas esto no es lo usual en el mercado en el mundo pero en determinados en determinados este núcleo este o países pasa entonces lo que hay que hacer es pues sencillamente diluir un poco esa información ahora si tú vienes buscando y has sido director de marketing y director de finanzas y estás haciendo ahora el MBA amiga yo no me buscaría unas prácticas yo iría directamente a por empleo ah que yo quiero trabajar en recursos humanos bueno pues entonces pero esa es mi historia tengo esta experiencia en estos sectores y ahora quiero probar en esta ok a ver hombre es que si eres a ver la parte legal yo no me echo referencia a la parte legal queridas amigas y queridos amigos porque esto es cada uno cada país es un mundo para trabajar se requiere adecuarse a la legalidad del país en cuestión si estás en España y tienes una visa de estudiante tú no puedes ser empleado a menos que tengan lo que se llama un contrato en origen y eso para Latinoamérica solo dos países tienen un convenio con España específico que son Chile y Perú el resto de países pasa por una oferta que tiene que hacer la empresa española esa oferta tiene que ir al país de origen allí se revisa este se comprueba efectivamente aquí que no hay nadie que no sea tú que pueda cubrir el puesto bla 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 y entonces entonces usted lo que tiene que buscar es prácticas para las prácticas a usted sí la puede contratar entonces pero yo le recomiendo que en el currículo no coloque ni su nacionalidad ni su nie ni su fecha de nacimiento por lo menos no le dé esas pistas para que a usted la descarten simplemente a ver para las visas de trabajo se conceden cuando esto no nos pasa en España pasa en el mundo cuando un nacional de otro país tiene un perfil que el país demandante no tiene si tú Mariana quieres trabajar en Alemania en Italia en Francia o en España tú puedes presentarte el problema es que el esfuerzo de la contratación lo tiene que hacer la empresa no depende de ti y eso es lo que muchas veces hace difícil esto entonces ¿qué es lo que yo te recomiendo? si tu red de contacto te pone en frente a una empresa esa empresa valora directamente la empresa va a hacer los trámites pero no son trámites ni rápidos ni son trámites que generalmente obtengan esto ahora si tú eres una ciudadana argentina que busca trabajo en Eslovaquia lo más probable es que te contraten ¿por qué? porque Eslovaquia tiene una demanda de empleo muy alta respecto a los ofertantes las personas que buscan empleo entonces ellos ahí si hacen el esfuerzo y entonces es lo que se llama empleo internacional y tú si puedes presentarte a otras a otras a otras ofertas que pueden ser útiles señores me encantan vuestras preguntas pero ustedes saben que yo doy clase y una de las cosas que va a ocurrir exactamente en cinco minutos es que me tengo que ir entonces Valentina no te voy a dejar si eres administrativa y te quieres pasar a recursos humanos lo puedes hacer bien dentro de tu empresa pidiendo por favor que te lo hagan y si no empezando a prepararte hay en este momento la oferta gratuita de cursos y demás es brutal por ejemplo en selección en formación yo te recomendaría que hicieras un máster y a partir de ahí empieces con tu camino para hacerlo Chile y Perú espectador anónimo son dos países que tienen un convenio específico con España para la contratación de nacionales de esos países en este país entonces hay unos un convenio que es particular para ello y facilita el flujo de trabajadores y trabajadoras desde Chile y desde Perú hacia España tienen que ser perfiles que no estén cubiertos en el mercado español por los nacionales o residentes españoles ok sé positivamente por ejemplo que en este momento hay hay una oferta importante de personal sanitario que están viniendo de esos dos países por esa razón ¿por qué? porque el mercado de demandantes de empleos sanitarios en España es muy reducido creo que no he dejado ustedes tienen mi correo electrónico así que ustedes pueden escribirme perfectamente ustedes me pueden escribir les puedo pasar la presentación yo simplemente les doy las gracias por acogerme por darme esta oportunidad yo no lo sé todo y bueno este mi correo os lo dejo aquí en el chat paolo.lombardo arroba docentes punto eude punto es bueno pues entonces muchísimas gracias que tengáis una feliz tarde paciencia y dedicación es lo que se necesita para conseguir empleo gracias a Virginia por el apoyo y hasta una próxima oportunidad que se necesita para conseguir empleo de la